Buenos días a todos ustedes. El día de hoy, como titular del Ministerio Público, como Fiscal General de la Nación, quiero rendir un balance importante de las investigaciones con acciones judiciales realizadas por el Ministerio Público en los últimos días. Es decir, a partir de este día miércoles pasado, incluso a la fecha de hoy, en que estamos compareciendo frente a ustedes. Quiero informar entonces que, entre este día miércoles pasado y el día de hoy, fueron detenidas las siguientes personas vinculadas con el fraude importador con divisas de Cadívis en COES que investiga de manera muy seria, objetiva, muy profesional, con el apoyo, debo reconocerlo nuevamente, de la Policía Nacional Anticorrupción y el SEBIN como órganos auxiliares del sistema de justicia y, por supuesto, de los tribunales penales ordinarios que han tenido a bien, junto con el Ministerio Público, acordar las medidas correspondientes. En tal sentido, Gabriel Peña Riera, Gabriel Peña Riera, María Margarita Sigala de Muñoz, ambos accionistas de la empresa Azucarera Río Turbio, compañía anónima, se les dictó medida privativa de libertad en una audiencia realizada el pasado día viernes. Por este caso, debo decir que existen ocho órdenes de aprehensión que están en marcha. Esta empresa recibió 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017 con sobrefacturación. Sobrevaloraron, obviamente para cometer fraude al Estado venezolano, lo que ellos anunciaban iban a importar. Por lo tanto, se les imputó los delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir, legitimación de capitales. En otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano. Él es directivo de la CEA Central La Pastora. Por este caso, existen siete órdenes de aprehensión. Esta empresa está señalada por el mismo caso de sobrevaloración en un 230% en importaciones de azúcar cruda a granel que está señalada también la empresa azucarera Río Turbio. O sea, guardan una relación similar en la Comisión de Hechos Punibles. La empresa procura un pago indebido por la cantidad de 1.3 millones de dólares forjando actas de pesaje. Es decir, hubo, aparte de la sobrefacturación, alteración de las actas de pesaje. Debo destacar que en ambos casos que estoy mencionando y en todo lo que voy a mencionar sin excepción son seis detenciones realizadas vinculadas durante estos días con la trama de fraude importador de Cadiz y Sencoex. Todas estas personas fueron aprendidas en el momento en que iban a abordar aviones privados para huir del país. Se suman los ya mencionados de que Josefina Hurtado Reyes directiva y socia de importadora Saidel y compañía anónima señalada por simulación de procesos de importación durante el periodo 2012-2013 le fueron liquidadas la cantidad de 12.3 millones de dólares con sobrefacturación igualmente al igual que los anteriores fue esta persona aprendida intentando huir del país en este caso por el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Por este caso hay otras siete órdenes de aprehensión que están en marcha que están bajo un proceso de pesquisa. Los delitos imputados son obtención ilícita de divisas uso de documento público falso asociación para alinquir y legitimación de capitales. En otro procedimiento fueron detenidos Félix Valoy Jiménez Silva y Rafael Herardo Carrasquero Badel socios de la casa de presentación farmacéutica Lozopar compañía anónima. Está señalada también por sobrevaloración de 300% en importaciones de cisteína refinada. Se le liquidaron por este concepto la cantidad de 2.4 millones de dólares. La referida empresa no pudo ser ubicada en la dirección que se encuentra en el registro de información fiscal. Por lo tanto se pudiera inferir que es una empresa fantasma. Igualmente como en los casos anteriores estas dos personas fueron aprendidas tratando de huir del país en ruedos privados. Los delitos que se les imputó fue abstención ilícita de divisas uso de documentos públicos falsos asociación y legitimación de capitales. En este momento mientras preparábamos esta comparecencia frente a ustedes fue en Maiketía aprendido por la policía contra la corrupción Yesebin el ciudadano o la ciudadana Zaira Cohen cuando pretendía abordar un vuelo hacia la ciudad de Miami Estados Unidos. Igualmente tenía orden de aprehensión por estar esta persona involucrada en los casos Cadiz en Coex por ser accionista de la empresa Acción Mercantil Compañía Anónima una empresa fantasma que simuló importaciones. Le fueron a esta empresa fantasma liquidada 212 mil dólares sin registro alguno de operaciones aduaneras. En este momento se está realizando el allanamiento en Carora a la empresa Compañía Anónima Central para la pastora se solicitó la incautación de sus instalaciones para ser administradas por el Estado y quiero destacar eso que todas estas incautaciones pasan a manos del Estado para ser administradas de una manera obviamente más pulcra más idónea en favor de la ciudadanía. Esto siempre es bueno recordarlo esta gran cruzada por la justicia en contra de estos ilícitos tan terribles de verdad que mientras avanza el Ministerio Público en estas investigaciones más nos indigna cómo estos hechos ocurrieron sin que en el pasado la anterior gestión del Ministerio Público moviese un solo dedo para aperturar investigación alguna todo lo contrario a pesar de que el ciudadano presidente de la República jefe de Estado Nicolás Maduro Moro instruyera a la anterior titular del Ministerio Público para que presidiera una comisión que investigara todos estos hechos llegamos aquí y nos encontramos que calculen esto que voy a decir el 80% de las empresas a las cuales la anterior gestión le aperturó una investigación les sobreseguieron la causa es decir impunidad impunidad absoluta lenidad absoluta complicidad absoluta que forma parte de lo que es sincera y llanamente o lo que fue una mafia que extorsionó que delinquió de la manera más yo diría salvaje de la manera más criminal porque la inacción y la falta de impulso procesal es tan delictiva como estas personas que cometieron estos hechos punibles y debo decir entonces que ahora las cosas han cambiado bajo nuestra titularidad porque no hemos descansado un solo minuto en ir revelando todas estas tramas obviamente no son los únicos casos que lleva el ministerio público si ustedes revisan las cuentas oficiales en twitter en facebook en instagram los comunicados que saca el ministerio público obviamente el día a día nos lleva a hacer justicia en múltiples casos pero el país tiene que conocer de estos casos que se mantuvieron ocultos porque no puede ser que solamente y quiero mostrar fotos como esta se difundan ¿verdad? hechos como este donde hay dos adolescentes uno de 13 años y otro de 17 presentados al escarnio público por haber hurtado un teléfono vergatario y se les aplica todo el peso de la ley se les solicita que se les coloque hurto calificado que se les prive y se les mande de las colonias móviles del dorado etc etc vean ustedes un niño de 13 otro de 17 obviamente yo creo que debe haber una sanción trabajo comunitario este lo que establezca obviamente la redención de estos dos jóvenes pero debe debe esto ponernos a pensar y a reflexionar no pueden ser estos dos niños que se que optaron y los presentan como un hecho asombrosamente publicitado un vergatario cuyo costo pudiera ser ahorita de 20 bolívares pero a estos delincuentes que desfalcaron la nación con millones de millones de dólares porque al final dentro de un tiempo posterior vamos a hacer un balance del daño patrimonial total de hasta lo que ha hecho hasta la fecha en la la petición de los públicos porque vean ustedes que cada tanganazo como se dice aquí de de robo de fraude mire no es que fueron mil dólares o mil dólares es de un millón de dólares en adelante hasta el infinito pues entonces nosotros queremos que la opinión pública conozca también de estos hechos para que efectivamente la justicia sea independiente objetiva e imparcial fue detenido igualmente el día 4 de octubre el ciudadano Manuel Vicente Sosa Morales socio de la empresa su ministro Gramal una empresa fantasma fue imputado el día de ayer y privado de libertad por los delitos de peculado doloso propio con ciertos funcionarios como contratista asociación para el inquir su caso comenzó por la investigación en la adquisición de dos impresoras para el mejorador de Petropiar con un sobreprecio y sobrefacturación que finalmente cobró por un monto de 391 mil 111 dólares por las pesquisas que hemos hecho el monto original debió haber sido no más de 3.500 dólares comenzó por esto pero nosotros como ministerio público nuestros fiscales indagando de manera preliminar pueden aparecer otras cosas más en las investigaciones se evidenciaron una serie de irregularidades con esta empresa fantasma en donde se desprende la posible vinculación del ciudadano Francisco Javier Velázquez Gago gerente del mejorador Petropiar de PDVSA para el otorgamiento de contratos con sobreprecio este ciudadano se encuentra imputado a partir de este hecho el ministerio público bajo nuestra gestión ha indagado y por eso son los delitos imputados anteriormente sobre esta empresa suministro ramal que le fueron cancelados entre el año 2015 y 2016 al menos al menos en 10 contratos que hemos evaluado pudiéramos desprenderse que hay más 27,8 millones de dólares en diversas órdenes de compra durante la gestión de Francisco Velázquez donde se presume que hubo el sobreprecio en los bienes suministrados ya anteriormente dicho por este caso se han librado otras 11 órdenes de aprehensión estamos hablando aquí ya no de la trama que hay Vicencoex sino la de la vinculada pues a filiales de Perevesa entonces pudiera yo agregar como un balance final sobre el caso sobre estos casos Cadivis en Coex el Ministerio Público ha verificado a 32 empresas con allanamientos con investigaciones en marcha de las cuales 26 no se encontraron pueblo de Venezuela ¿por qué? porque eran empresas fantasmas alguna gente habla de maletín pero ¿qué maletín? porque un maletín es algo que existe esto no existe ni domicilio fiscal esto no llega ni a movedero ni a billetera son empresas ni siquiera de billetera de nada y por supuesto los que aparecen como representantes legales de estas empresas fantasmas ya contra estas personas hay órdenes de aprehensión no voy a mencionar quiénes son porque eso entudiaría pues la investigación se han realizado nueve allanamientos y por este por esta trama de corrupción que hay en Coex en este momento se encuentran nueve personas privadas de libertad y existen 22 órdenes de aprehensión pendientes para su ejecución sobre el caso de la corrupción en PDVSA voy a a desglosar caso Petrozamor hay nueve gerentes y directores con medidas judicial privativas de libertad una persona con arresto domiciliario y provisión de salida del país pues esta persona se acogió a la delación conforme a lo previsto en el código orgánico procesal penal en el caso del ciudadano Manuel Sosa sus abogados han dicho que este recitado ciudadano va a acogerse a la delación para revelar la trama que lo involucra a él y unos gerentes en los delitos que ya mencioné esperemos que cumpla con ello con el desmantelamiento de la mafia vehículo en PDVSA Monaga se pregó en libertad cinco funcionarios de la división Carabobo de PDVSA ayer se puso a la orden del ministerio público el funcionario Jesús Moreno gerente de transporte de la división Carabobo quien se encontraba prófugo se pudo verificar que entre los dos campos de los tres campos que estamos evaluando investigando solamente con dos asciende ya a más de mil vehículos que fueron debatados sus seriales a más de mil vehículos primero eran seiscientos ya pasan de mil vehículos en base a las investigaciones que estamos llevando fueron objeto repito de tráfico de sus seriales de sus motores para luego aparecer estos seriales en carros robados estamos hablando del desmantelamiento de una mafia que traficaba con patrimonio de bienes de PDVSA en Monagas en estos campos que estoy mencionando y que obviamente causaron un grave daño patrimonial a la república en el caso de la faja petrolífera de Orinoco el balance hasta este momento luego de dos meses estamos nosotros acá en el ministerio público hay tres privados de libertad empresarios entre comillas empresarios entre comillas uno de la empresa Cuferca el ex director ejecutivo de la faja petrolífera de Orinoco Pedro León y el ciudadano Manuel Sosa el directivo de la empresa Cuferca privado libertad es Carlos Esteban Urbano Fermín dos de sus hermanos tienen órdenes de aprehensión y estamos tramitando las alertas rojas correspondientes en los casos donde ya hemos verificado que estas personas se encuentran fuera de Venezuela la gran mayoría en los Estados Unidos de América hay dos órdenes de aprehensión pendiente de ejecución se han allanado nueve empresas aquí quiero reconocer igualmente la labor del Digesim que es el órgano auxiliar que ha trabajado con nosotros estos temas vinculados a la faja petrolífera de Lorinoco y Petro Zamora en el caso de la mafia de vehículos en PDVSA Monaga ha sido con el CONAS y ya finalmente yo quiero mostrar algo muy importante aquí se habló de que en la anterior gestión del Ministerio Público había un brazo ejecutor para la extorsión un bufete privado perteneciente a Ciudad Loparra Saluso hoy privado de Libertad ha dicho que se va a acoger a la garantía procesal de la negación estamos a la espera de ese importante hallazgo que él va a decir se lo ha comunicado de manera vamos a decirlo informal a sus abogados que a la vez han conversado con fiscales del Ministerio Público y voy a poner un ejemplo de ello para que ustedes para que el país conozca que cuando nosotros hemos dicho estas cosas son con pruebas suficientes no como ocurre o como ha pretendido ocurrirse en el pasado muchas veces de estar montando ollas podridas que no llegan a nada porque más bien las ollas podridas favorecen a la impunidad para que se debía la atención de la realidad vean ustedes esto el 14 de septiembre la empresa Odebrecht entregó al Ministerio Público el 14 de septiembre del año 2017 copia del contrato de servicios legales suscrito con la sociedad de civiles PS guión A despacho de abogados y otras entre otros siglas de fecha 24 de abril del 2007 por una suma global de 7 millones 500 mil dólares además se hizo entrega de cuatro facturas de la fundación PSP que sería la encargada de recibir los pagos por el contrato a Lufetri para Saluso en cuestión en una cuenta en Suiza esta factura de pago alcanza la cifra de 3 millones de dólares ahora bien para que presten atención del análisis del contrato se desprende un hallazgo clave existe una correlación entre las cláusulas del contrato y las actuaciones de los fiscales a cargo del caso que increíble ¿no? o sea las cláusulas del contrato anticipaban lo que iban a hacer los fiscales es decir Parra Saluso es un adivino él adivinó lo que iban a hacer los fiscales y lo colocó en el contrato y por solo firmar el contrato le pagaron dos millones de dólares y un millón de dólares por esto que voy a mencionar se le canceló un millón de dólares una vez que las medidas cautelares que pesan sobre los ciudadanos Jorge Farón Cano Sergio Ferraz y Marjorie Garbosa les sean levantadas como en efecto ocurrió como en efecto ocurrió la cantidad de dos un millón doscientos cincuenta mil dólares una vez que se habrían levantado las medidas cautelares que pesan sobre cuenta bancaria bienes y activos de la empresa Odebrecht en Venezuela quienes fueron los fiscales que actuaron en comandita con el bufete Parra Saluso no debe haber sorpresa de quienes fueron los fiscales porque siempre en los casos de lucha contra la corrupción aparecían estos dos fiscales extorsionando empresarios amedrentando empresarios para luego cobrar ya deben imaginarse ustedes a que me refiero me refiero a los fiscales Pedro Lupera Luis Sánchez y María Gabriela Lucena quienes actuaron según la misma lógica del contrato solicitando el levantamiento de las medidas contra la empresa y sus directivos el 26 de enero de este año el Ministerio Público había solicitado medidas cautelares contra estos ciudadanos antes mencionados pero sorprendentemente vean esto sorprendentemente luego de la firma del contrato con el bufete Parra Saluso el 6 de febrero vean esto casi 14 días después estos mismos fiscales solicitaron medidas contra la empresa prohibición de enajenar y grabar bloqueo de cuentas pero luego de esto voy a hacer secuencial el 15 de febrero solicitaron el levantamiento de las medidas contra una implicada y contra la empresa y el 13 de marzo solicitaron el levantamiento de las medidas contra otros dos implicados estas medidas fueron levantadas los días 23 de febrero para la empresa y el día 5 de mayo para los dos implicados y el día 6 de junio contra la última implicada que se hallaba en el país díganme ustedes entonces si no hay una relación directa y concreta entre lo que estaba en la firma del contrato del bufete Parra Saluso que defendía a Odebrecht donde el propio contrato decía dos millones de dólares para empezar un millón y tanto para solicitar y acordar y lograr estas medidas que efectivamente los fiscales del Ministerio Público solicitaron voy a a mostrar la copia del contrato aquí está aquí está la copia del contrato y aquí está claramente puede verse la copia del pago ya no por la firma del contrato sino por lograr las medidas de levantamiento ¿verdad? de aquellas medidas que previamente acordaron o solicitaron el mes de enero y febrero ¿cuándo pagan? pagan el 13 de junio del año 2017 a la fundación PSP acá se ve un monto de un millón de dólares es algo realmente fidedigno contundente que revela que efectivamente el bufete Parra Saluso era el brazo ejecutor de manera privada como bufete del cartel de corrupción que existía en este Ministerio Público y que lideraba la titular porque digan ustedes entonces ¿cómo se logra esto? ¿cómo se explica esto? y no estamos hablando en Bolívar sino millones de dólares de contratos que tenemos en nuestro poder ahora bien ¿qué ha hecho frente a este tema nuestra actual gestión? bueno nuestra gestión para revertir toda esta trama indecorosa indecente de la antigua gestión del Ministerio Público solicitó solicitó la semana pasada ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control la imputación contra los directivos de la empresa Jorge Faroz Cano Sergio Ferraz y Marjorie Garbosa como parte del reimpulso de este caso repito frente a lo ya narrado de cómo el bufete Parra Saluso con los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez uno de ellos ya detenidos por pertenecer a esta mafia de extorsión que existía en el Ministerio Público el otro prófugo de la justicia Luis Sánchez detenido Lupera prófugo de la justicia ante todo esto que lograron con un pago inicial repito de 3 millones y medio de dólares para lograr estas medidas nosotros estamos revirtiendo esa situación de impunidad ¿verdad? y estamos solicitando entonces como dije que Jorge Faroscano Sergio Ferraz y Mario de Garbosa ya solicitamos su imputación se mantiene la orden de aprehensión y alerta roja contra el ciudadano eucenando placeres de asevero y obviamente pues lo que aspiramos y solicitamos es que efectivamente este reimpulso de este caso vaya adelantándose y avanzando sin que existan estas cosas tan turbias repito de estos pagos indecentes escandalosos con este tipo de contratos con bufete actuando a espaldas de la de la legalidad de la constitucionalidad esperamos que el abogado Parra Saluso tome conciencia de de lo que está aquí ocurriendo y que simplemente delate y diga y explique al país y a los tribunales y al ministerio público quienes eran tanto los fiscales del ministerio público como los directores del ministerio público los titulares del ministerio público de la anterior gestión que estaban detrás de este tipo de acción a cambio de que en función de que él ha asomado ya nombres pero lo ha dicho de manera informal repito nosotros insistimos que eso debe constar en actas por tal sentido pues creo que lo que estamos acá informando merece la atención del pueblo de Venezuela esto revela una disposición muy seria muy tranquila muy pausada pero de forma sistemática insistente para hacer justicia en este país que tanto reclama sobre todo repito no solo en las aprehensiones nosotros hemos ido más allá de lo normal lo normal es bueno en el pasado un aguaje de aprehensión pero que nunca ocurría frente a hechos de corrupción de este nivel ni siquiera se concretaban nosotros hemos logrado ya incautación de bienes es un paso muy grande muy importante porque se supone que esa incautación de bienes producto del delito que estamos investigando pasa a manos de la administración del estado y de comprobarse durante el juicio que efectivamente lo que estamos acá investigando en la etapa preliminar ocurrió como aquí lo estamos narrando bueno ya estas empresas que están hoy por hoy en manos del estado pasarán de manera definitiva a ser propiedades de la nación porque repito fueron logradas productos del delito no del trabajo ni del sudor de la frente de estos pseudoempresarios que simularon que engañaron autoridades para cometer estos escandalosos eventos obviamente yo he dicho ustedes han visto que aquí en la trama que estoy mencionando hay funcionarios del estado detenido hay gerentes presos privados de libertad esperamos que este ellos colaboren con la justicia y nos digan el alcance de todos estos hechos delictivos en los cuales participaron con pseudoempresarios porque el juicio permite eso no solo la admisión del hecho sino como ocurrió porque ocurrió y quienes más están en la trama por ello es tan importante la garantía de la relación para llegar a la verdad absoluta y el esclarecimiento total de estos hechos para que en Venezuela se respire justicia que es lo que yo percibo en este momento el pueblo siente el pueblo de Venezuela siente que bajo la llegada del ministerio público en una gestión de la mano de la designación luego de haber sido removida la anterior titular por ilícito que daña la moral y la instancia pública nuestra designación por parte de la Asamblea Nacional constituyente se concreta para hacer justicia para actuar de manera imparcial objetiva noble en favor de la gente que tanto lo reclama es una cruzada repito y así culmino y debo decirlo porque se me ha consultado que si yo actúo como el llanero solitario o por mi cuenta así a la desbandada quienes me conocen saben que nunca he actuado de esa forma más bien solicito el principio de cooperación entre poderes públicos y debo ratificar y reconocer en esta tarea el apoyo incondicional del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moros hasta el más modesto funcionario policial que acompaña estas pesquisas en esta grave tarea grave por lo que implica en lo que estamos consiguiendo pero importante y trascendente por el sentido de hacer justicia recordemos las palabras del ciudadano presidente de la república ante la Asamblea Nacional constituyente cuando rendió cuentas sobre su gestión y presentó las leyes allí se nos dio un espaldarazo para continuar y así vamos igualmente los propios funcionarios del ministerio público aquí presentes sus trabajadores sus fiscales que son la gran mayoría gente honesta desea que sigamos en ese camino y el pueblo de Venezuela también nadie entorpecerá esta labor amenazas hay a granel cada una más cobarde de otra quien los está amenazando hoy es un cobarde que es convicto y confeso así lo veo yo quien amenaza la labor del ministerio público y el fiscal general de la república es porque se sabe convicto y confeso como corrupto o como delincuente hay muchas maneras de amenazar no solamente el atentado físico hacia la persona humana es la obstrucción es la intimidación a través de no los poderes públicos nacionales sino de poderes incluso fácticos de carácter económico otros de carácter mediático pero yo siento que la gran mayoría del pueblo y así culmino acepta consensuadamente que esta es la labor que debemos seguir haciendo dos meses son muy pocos es verdad pero yo culmino dos meses han hecho más que toda una década de ignominia que ocurrió aquí antes de nosotros llegar hasta el ministerio público solo 60 días han superado con creces las decenas de miles de días de impunidad y de corrupción que antecedió a nuestra gestión gracias y bueno la pregunta me pregunta señor fiscal bueno muchas gracias muy amable bien han escuchado entonces al fiscal general de la república Tarek William Saab como líder del ministerio público ha informado entonces que entre el pasado miércoles a hoy fueron detenidas los accionistas de la azucarera Río Turbio por facturar con sobreprecio sus importaciones de igual manera fue detenido en otro procedimiento Miguel González directivo del central azucarera de la pastora ubicada en el estado han tomado la determinación como estado en compañía con los organismos de seguridad de que estas empresas pasan a manos del estado también ha informado respecto al caso de la faja petrolífera del Orinoto que Manuel Sosa es uno de los tres nuevos detenidos en este caso se vincula a un gerente de PDVSA también como cómplice para realizar el acto de fraude además informó que cinco funcionarios están detenidos por el caso de la mafia de vehículos PDVSA en el estado Monagas amigos televidentes estos son los anuncios que ha dado Tarek William Zapp fiscal general de la república y así retornamos los estudios adelante